¡Ah! ¿Quién se levantó? ¿Quién se despetó? ¡Buen día! ¡Hola bebé! ¡Hola mi amor! ¿Te despetaste? ¿Vos tomás mate o también hay copierra? ¡Sí! ¡No! Toma un matecito, dale, no seas malo. Dos minutos que me termino de ir escuchar música, mi señor esposo. La teatrical, me lavé la carita con el gel de limpieza de faces de natura y ahora me estoy sacando lo que me quedo con este. No es la maravilla de la vida, pero bueno, zapa. Me preparo para trabajar ya. Un ratito ya tengo que salir. Tengo un... Ahí fue a despertar a los huequitos. A ver si se levanta. Tuvimos una mañana linda, me levanté temprano, subí el video. Se suponía que lo tenía que subir anoche, el primer vlog, pero lo subí ahora a la mañana por contratiempos de edición. Nada, estoy aprendiendo a editar, así que bueno, es bastante difícil, la verdad. Jamás lo había hecho en mi vida, entonces es como que todo muy nuevo, ¿viste? El serum, de todo moda, los skin care, me encantó este, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, te contaba que me levanté a la mañana temprano, a tipo seis y media, siete, no me acuerdo que hora era, para organizar el video para editarlo. Ya lo tenía listo, lo tenía que solamente subirlo. Ayer fue todo muy tranqui, grabé como me maquillé para ir a trabajar y después me quedé con los nenes, descansé, vino mi sobrina a comer. Y bueno, vengo piloteando el tema del... me voy a poner la crema hidratante esta que me gusta, teatrical. Piloteando y tirando para después el tema del estudio. ¿Cuándo lo voy a hacer? No sé. Ya lo voy a regular, va a quedar re lindo. Ya lo tengo en la mente, le imprimí unas imágenes que me gustan. Así que... Nada, hay unas luces, tengo ahí para ponerle. Ese es para una idea para más adelante, lo vamos a utilizar en ese lugar. Usamos también la paleta de Espresso Yourself. Vamos a usar la de 15 colores hoy, voy a usar la de 15 colores, mejor dicho. Rapito, rapito. Estoy usando ahora, me puse la Baby Cream de Faces. Me gusta mucho esta, eh. Ay, Dios mío, estas uñas. Ahí se están levantando mis gorditos. Estoy esperando a mi mamá. Que me avise, así nos teñimos. Porque bueno, al tener 33 años, es un poquito complicado el tema de las canas. No sé a cuántas les sucede. Cuéntenme ahí cómo van con ese tema. El tema de las canas es complicado. Y bueno, estoy esperando a mi mamá que me avise. Porque tratamos con mi mamá de poder compartir ese tiempito juntas. Y poder... Estoy usando el Sport Face, este polvo traslúcido. Para poner un poquito arriba, para sellar un poquito todo. Y bueno, tratamos de compartir ese tiempito juntas. Porque como ella trabaja, yo trabajo, se complica, viste, un poco. Poder tener, tengo algunas canitas por ahí. No te voy a decir que no, pero bueno. Pasables, ¿no? Voy a utilizar la paleta esta de 15. Se me cayó un poco, así que... Se me cayó un poco, no, se me cayó. Se me cayó. Da la vuelta. Y esta y esta sombra quedaron más o menos. Bueno, no importa. Porque se hace igual. Me voy a hacer algo tranquilo hoy. Porque no quiero tanta cosa. Siempre digo lo mismo y siempre termino con los ojos así. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ponernos un poquito... Este mate es importantísimo. El manifesting. Este mate está copado. ¿Por qué? Porque es la base de todos los maquillajes que podemos hacer con esta paleta. Así que, gracias a todo moda por este manifesting. Este mate hermoso. Que nos entregaste. ¿Me pueden tragar mi espejo? Chiquito, rosa, por fa. Me olvidé. Ese es un tema. Tengo que adaptar arriba para poder tener los maquillajes. Porque los tengo en estantes arriba. Están ordenados. Y tienen su lugar, pero... El tema es que no tengo un lugar. Por eso siempre abajo subo, abajo subo las cosas. Por eso quiero ordenar arriba, ¿viste? Cómo funciona esto. Voy a usar este marroncito, Rise Up. Rise Up. Lo pongo en todo el párpado del ojo. Pongo ahí, en todo el ojito. Otro espejito, mi amor. Ay, gracias a mi vida. Como en todo mi corazón. Mi espejo. Lo necesitaba. Bueno, ahí. Vamos a pasar un poquito más para unir todo con la brochita de visadora. Me encanta. Esta me la regaló a mi señor esposo acá presente. Me abandonaste y no me diste matecito. High vibration. Epa. Lo voy a poner para iluminar. Me gusta esta paleta porque aparte tiene varios colores para iluminar. Para usarla como iluminador también. A ver, vos. A la paleta la tenés que sacar todo el jugo siempre. Así que la paleta esta. Capaz que no tenés ninguno como para rubor. Pero a este lo podés usar tranqui para hacerte el contorno. Y acá tenés estos que están acá arriba. High vibration, make up, consistent y be there. Hasta make it happen. También los podés utilizar como iluminador. Hay que usar las paletas. No te podés comprar una paleta. La dejás ahí arriba tirada. Arriba de tu escritorio o cualquier lado. Usá las paletas, mujer. Y dale todo el uso que puedas. Usala como iluminador. Usala como... Como todo. Usa tus paletas. ¿Qué hora es? Y 22. Voy a llegar tarde a trabajo. Y eso es lo que no estoy queriendo hacer. Así que vamos a apurarnos porque... Tengo el mal hábito de eso. Vamos a charlar más tarde. Tengo el mal hábito de llegar tarde a todos lados. Y estoy tratando de cambiar eso. Voy a poner un poquito... Epa. Voy a hacer un poquito el contorno. Esta papada increíble que Dios me dio. Vamos a taparla un poco. Vamos a... Con el marroncito este mate. Manifesting. Voy a hacer el contorno. Es muy bien porque está buenísimo. Específicamente para eso. Vamos a contornar un poquito la nariz hoy. Y vamos a iluminar. Con... Vamos a ponerle High Vibration también. El mismo que iluminé para el lagrimal. También lo voy a poner en la punta de la nariz. Ahí. En Cupid Bond. Diría la Rosy. Y vamos a poner un poquito acá. Ahí. Tranquil. A ver, escuchá la música. Y un poquito acá. Ahí. Hermosa, linda, divina. Me pongo un poquito... No me gusta mucho delinearme los ojos. Nunca me gustó en realidad. No me gustó usar delineador negro en la línea de agua. Ni tampoco ponerme delineador por arriba. Pero compré el Epic 21 porque a veces sí. Y como no tenía ninguno, digo, bueno. La Epic 21 la rompió. Copadísima. Seguramente muchas de ustedes ya los conocían, pero yo no. Así que bueno, ya termino. Esto me voy para el trabajo y después le sigo grabando. ¿Qué voy a hacer a la tarde? Y como último voy a ponerme el moca clásico de la línea mate de abón color tren. Esta línea me gusta mucho. Los colores oscuros, más que nada. No es lo de fantasía. Ahí. Tranqui. ¿Cómo me quedó? ¡No! ¡No! Me quedó lindo. Bueno, ahí está Santi jugando, haciendo ruido. Los nenes están arriba. El sábado a la noche, hoy. Tengo el horno prendido porque vamos a comer pizzas. En estos días te pude mostrar tres maquillajes que hice con la paleta. Espero que te hayan servido. Espero que también me hayas esperado con una mascarilla, con algo para relajarte. Contame si te tomaste el cafecito, el tecito. Si te pusiste una mascarilla. Todas necesitamos... Todas necesitamos, por más apurada que estemos, o por más responsabilidades que tengamos, un ratito con nosotras mismas para mimarnos un poco, ¿no? Ahí abrí los packs. Me los voy a poner un ratito hasta que venga mi cuña. Bueno, como te digo, todas necesitamos un ratito para descansar, para reflexionar, para organizar el día de mañana, a decir verdad, un ratito con nosotros mismos, para poder bajar un poco, calmarnos. Ahí está, esto va bien así. Y vamos a ponerlo acá abajo. Ya de un ratito viene también mi marido a trabajar, falta un poquito. Y bueno, voy a descansar un ratito con esto en la cara, a ponerme a leer un poquito más. Te soy sincera, no pude leer mucho del libro. Estoy leyendo... Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman. Ojalá que si lo tengas ahí a la mano, lo puedas leer también. Bueno, no sé si lo tenés a la mano, pero en el caso de que lo puedas conseguir y si lo lees, contame a ver si te gusta o si ya lo leíste. Y bueno, nos seguimos viendo por este canal. Gracias a los comentarios, a las cosas lindas que pusieron. Gracias por compartir conmigo la vida diaria y cosas lindas que pasan. Y también las malas, ¿por qué no? Así que bueno. Recuerden siempre que si pueden soñarlo, pueden lograrlo. Siempre es así. Besitos. Hasta la próxima. ¡Vaya, escucha! ¡Ay, no! Me la tuve que sacar, mirá cómo se me puso la cara. Se me estaba hinchando. Cuidado con esto, gente. Es barato, pero al parecer no hace bien. ¡Qué miedo!